Así es compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Pues el Tribunal Administrativo de Santander requirió al Consejo Municipal de San Gil para que este convoque a la población y sea esta la que apruebe o no los proyectos mineroenergéticos, especialmente el relacionado a la hidroeléctrica Piedra del Sol a construirse en la jurisdicción de los municipios de San Gil, Pinchote y Cabrera. A la comunidad que quiera vincularse a estas coadyuvancias para que adelanten sus propuestas y así hacer saber al Tribunal Administrativo de Santander la importancia de que sean los ciudadanos quienes determinen si el proyecto de la hidroeléctrica Piedra del Sol favorece o no a la región. Para que todas las personas losangileños que quieran apoyar esta propuesta de hacer la consulta popular puedan elevar esas solicitudes y esas coadyuvancias. Es de resaltar que en los otros municipios involucrados en este proyecto como Pinchote, Cabrera y Socorro, también se adelantan solicitudes por parte de las administraciones municipales para la autorización de una consulta popular y que sea la comunidad quien dé el visto bueno o no para el desarrollo de la hidroeléctrica Piedra del Sol. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanintac. Continúen compañeros con más información en Oriente Noticias 6 AM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!